Ahí viene el vecino, que mucha Copa América, que Leo Messi, que Argentina Lo mejor está en Europa Ay, ese Capi no lo supera con ese jersey de subcampeón Ya bro, olvídate, la Eurocopa es una copa molera Qué bueno que te veo, porque te voy a enseñar el once ideal de la Eurocopa Los mejores, los de Europa, los que juegan la Champions Los mejores, los mejores son los de Argentina, campeones del mundo Ahí están los mejores, la Copa América ¿Sabes por qué empezó la Eurocopa? Primero, porque es una copa molera Los últimos serán los mejores, la Copa América es lo mejor Está Cristiano y Mbappé como mínimo, ahí te lo dejo Messi, ocho balones de oro, nada más ahí también te lo dejo ¿Cómo ves? Hacemos el once ideal y listo Para que veas que estás equivocado Yo te lo voy a enseñar a ti, para que veas y rectifiques Tu error Bueno cracks, ya nos encontramos aquí en nuestras casas Porque vamos a analizar a detalle el once ideal de la Copa América Contra el once ideal de la Eurocopa Que evidentemente es mejor, ¿sí o no vecino? No, 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 para nada crack, te estás confundiendo El de la Copa América es de los mejores Y ahí te va crack, ahí está la alineación, está apareciendo en su pantalla Y vamos a elegir posición por posición, ¿te late? Esto va a estar bastante bueno porque te vas a dar cuenta Mira cómo las selecciones de Europa tienen más nivel Hay más nivel en este once ideal, vas a ver No, 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 para nada Y ahí te va con los porteros Mira, empezamos Mi portero es uno de los mejores Juega en el Liverpool y es el mismísimo Alisson Hay nada más Alisson, Alisson Pero, no lo sé, imagínate tener en tu once ideal a Oblak Que ha estado siempre rankeado como el mejor en cada FIFA, ahora FC ¿Cómo vas a mover a ese portero? ¿Cómo le vas a hacer para banquearlo teniendo a Alisson? Decirle, tú Alisson titular, Oblak de banca Eso no sé, no me suena coherente No, 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 que la cosa, la verdad, mira Alisson es de los mejores años en el Liverpool Ganando campeonatos en la Premier League Ganando Champions Es un monstruo en la portería Imbatible La verdad, Oblak también es un buen portero Así que tenemos que definir a uno Yo creo que, híjole O sea, está complicado Entiendo tu punto de que el Liverpool tiene mucha experiencia Muchos juegos Pero Oblak es Oblak O sea, también entiendo la mala suerte del Atlético Que le cuesta ganar títulos Le cuesta ganar Champions Ay, ay, ay O sea, yo creo que aquí sería como un volado, ¿no? Unas por otras A lo mejor uno es muy, muy bueno Pero no ha ganado tantas cosas Como en este caso Alisson, ¿no? Sí, como tú dices O sea, el equipo no le favorece al portero Porque pues no las meten Siempre queda en tercero o cuarto lugar En la liga española Pero sí, o sea Oblak es un súper porterazo O sea, si no fuera por él No quedaría en esa posición El Atlético de Madrid, ¿no? Exactamente Pero yo creo que es un gran punto Es un gran punto Que en el FIFA siempre te ponen en primer lugar, ¿no? Sí, la verdad Sí, durante muchos años Muchos años Ahí se pelea con Ter Stegen No sé si te acuerdas Que estaba con Ter Stegen Y con Courtois, ¿no? Es como la situación de Ter Stegen Que no entra con la selección alemana Pues porque está Neuer también O sea Sí Ni cómo Ni cómo elegir a uno Ok ¿Con quién te vas? ¿Con Alisson o Oblak? Yo definitivamente Oblak ¿O quieres un volado? Definirlo en un volado No, 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 no Yo me voy también Creo, creo, creo Híjole Alisson Te defendí tanto Pero sí me voy con Oblak En esta ocasión El FIFA no miente El FIFA no miente No, sí, sí, sí No, no, no Las medias de FIFA no, no, no No, no No son en vano No son en vano Así que Oblak se lleva La portería Me gusta Entonces ¿Te parece que los vayamos anotando? Para que al final Hagamos como Nuestro once mezclado El once Más top de tops Totalmente Perfecto Así lo hacemos Lo anoto Lo anoto aquí Ahí está la portería Queda como Alisson Alisson Muy bien Anotado Va Vamos con Defensores ¿Con quién quieres empezar? Pues vamos con Lateral izquierdo ¿Cómo ves? Lateral izquierdo En este caso sería En tu caso Teo Teo Contra Davis Exactamente ¿Qué opinas? Alfonso Davis La estrella A mi parecer De todo Canadá No hay Jugador Más reconocido Que este lateral izquierdo Que suena para el Madrid ¿No? Cañón Cañón Yo que soy Este Fan del Madrid No y aparte Espérate O sea Fan del Madrid Y aparte Davis En la pasada de Champions Le hizo un golazo al Madrid No 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 Y al Barcelona Y al Barcelona también Que se llevó a No sé cuántos Y metieron 7-1 Creo No sé si te acuerdas Se la goliza Así es Sí, sí, sí Ese también lo recuerdo Alfonso Davis Es un crack La verdad Teo también Obvio Por algo está Donde está Juegan a Milán Si es así Pero Honestamente Soy más fan Del juego De Davis La verdad La verdad La verdad Ahí Ahí te doy el gane Así como tú me lo diste No Black Yo aquí te lo doy Con Con Davis Porque es un crack Como dices Se echa Al lomo A todo Canadá No inventes Es un crack Porque lo ha sabido Sacar a flote Exactamente Entonces Nos vamos con Davis ¿No? Por lateral izquierdo Davis Me gusta Davis Déjalo anoto Ahí está Anotado Anotado Siguiente Vamos en orden Como ves Vamos con los centrales Que sería En mi caso Romero Ahí nada más Te lo dejo Campeón mundial 2022 Con Argentina Un super jugadorazo Juega en el mismísimo Torenham En la Premier League En la mejor liga A nivel mundial Y en tu caso sería Creo que Rudiger Híjole Rudiger Muy buenos datos Los que acabo de dar Muy buenos Pero Pero Tienes aquí A Rudiger Papá Campeón de la Champions League Con el Real Madrid Con el que anotó el penal Para pasar a la siguiente ronda O sea Puedo entender que Ahorita le va bien Con el equipo Lo que quieras Pero individualmente Lo que ha hecho Para marcar a El mejor nueve del mundo Actualmente Podría decirse Que es Haaland Haaland Traerlo así Bien cuidadito Y no dejarlo hacer nada Creo que es Un buen mérito ¿No? Totalmente Totalmente Creo que Rudiger Es Es super aferrado Va con todo No te suelta Te marca muy bien Supo Mantener La cabeza fría A la hora del penal Ante el City Me parece No le veo error O sea Romero Entiendo que haya sido Campeón del mundo Pero siento que fue más Un trabajo colectivo No hubo como Algo destacable Por parte de él Como es el caso De Rudiger Exacto En el caso de Rudiger Es como No inventes Viste lo que hizo Con Haaland Estuvo ahí bien En la defensa Estuvo marcando Metió el penalti Le dio el pase a José Lu Para remontar Alta el Bayern O sea Como que hizo O sea Hizo su chamba De defensa Y aparte hizo más Y más Y más Y más Entonces creo que Creo que aquí Yo me quedo con Rudiger No sé tú ¿Qué opinas? No Sí totalmente Lo que dices O sea Romero Fue uno más ahí En el trabajo Que se hizo Con Argentina Cuando quedó campeón O sea En mi caso No soy argentino Pero No sonó tanto Como para decir Ah no manches Hizo una gran labor Para que se llevara La copa del mundo No O sea Hizo su chamba Y punto Y punto Exactamente Pero Este Sí En este caso Creo que Se va Rudiger O sea Mi defensa Y mi labor De decir Campeón del mundo Creo que no sirvió De mucho Entonces sí Rudiger En esta ocasión Se lleva Esa Esa posición ¿No? Ok Anotado Rudiger Vamos con el siguiente Que toca Gabriel Del Arsenal Un defensa Igual Letal Contra Van Dijk Ok Uf 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 Juventud Contra experiencia ¿No? Diría yo Así es Yo Yo creo que Que la juventud Está muy bien Está muy muy bien Pero Que se quede ahí Pero Tener a Van Dijk Como te dije En el caso De los porteros Tener a Van Dijk Banquearlo por Gabriel O sea Como que Es como Wow 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 Necesitamos Alguien que tenga Experiencia En la defensa Que sea un buen Líder Para que la maneje Y lo que tú quieras Y creo que Van Dijk Cumple todos esos aspectos Porque aparte También de su físico Que No inventes Está cañoncísimo Creo que tener Tener a alguien Experimentado En la defensa A lo mejor Por ejemplo Como Rudiger Como Davis Que son No son Muy grandes Entre jóvenes Pero Con buen nivel Pero ya que tengas Ahí a Van Dijk Como A ver A ver muchachos Les voy a decir Cómo se hace esto Creo que Es bueno Para cualquier equipo Tener un capitán Un líder Defensor Con experiencia ¿No crees? Sí O sea No por algo Le dice la La muralla ¿No? Porque pues O sea Es impasable Imparable En la defensa Y pues Igual se ve O sea Ha parado A muchísimos Defensas Increíbles Que de verdad No pasa No pasa Es imbatible Este Van Dijk Y pues Otra vez Se la lleva Creo que El team De la Eurocopa Tú feliz Tú contento ¿No? Sí Sí Todos dejen Su poderísimo like Si están de acuerdo Hasta el momento O comenten Si difieren ¿No? A lo mejor dicen No Totalmente Tengo otros datos Que ustedes no conocían Titán Entonces Agrego a Van Dijk A la lista Ok Hasta el momento Creo que Bueno Siguiente lateral Por derecha Nada más Y ahorita Hacemos el recuento De cómo vamos ¿No? Me gusta Sería Araujo Versus Carvajal Barcelona Contra Real Madrid ¿No? Uy 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 Este Este fíjate Que sí está bueno Me gusta Porque A pesar de que Repito Le voy al Madrid Y No soy fan Del Barcelona Para nada Creo que Araujo hace buena chamba Es muy bueno Este Pero Carvajal también Pues se ha destacado En estos En estos últimos Este Momentos Principalmente en la Champions Que metió el gol De la final El que abrió el marcador A pesar de que no es muy alto Gol de cabeza Entonces Tiene buenas individualidades Lamentablemente Por el equipo En el que está Araujo Pues no se ha destacado Muy bien ¿No? Creo que eso Le afecta un poquito Pero aquí igual Sería juventud Contra experiencia ¿No? No Sí, sí, sí Totalmente Igual O sea Yo concuerdo Que Araujo Ha tenido Algunos Chispazos Como tal O sea De que a veces Juega bien A veces Ahí No le salen las cosas Y Pues sí O sea Carvajal es Un Un amateur Como quien dice Titular Ha sido titular En muchas de las finales Del Real Madrid Me parece que 4 o 5 No tengo bien El dato Pero titular En varias finales Que se han ganado No cualquiera No cualquiera Por esa experiencia Por el buen momento Tal vez Carvajal Creo que Todavía alcanza a entrar A pesar de que Ya tiene sus años A lo mejor Te diría que Para la próxima Este Copa América Europa Versus Tal vez Araujo Ya esté en un mejor momento Pero creo que Actualmente Le veo más potencia A Carvajal Sí, no concuerdo Concuerdo Sí, o sea No por algo Metió el gol de la Champions Como dices Un lateral Metiendo el gol de Champions Es algo Que no se ve Anda bien Que no se ve tantas veces Entonces Me quedo Me quedo Igual con Con Carvajal Carvajal Anotado Entonces Hasta el momento Creo que Llevamos Eh A los 4 defensas 4 defensas Creo que Los 4 defensas Ahí te va Sería Davies Rudiger Van Dijk Y Carvajal En este caso Son Solo uno De la De la América De Copa América Sí, exactamente Y el portero También te lo llevas Tú, ¿no? El portero O sea Ahorita va dominando La Euro La Euro Exactamente 4 a 1 Así que vamos con los medios ¿No, crack? Vamos con los medios A ver qué tal Comenten, cracks Para ver qué opinan Vamos con los medios Y empezamos ¿Te parece bien, vecino? Bellingham Versus Valverde Ay, 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 ay Ay, 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 ay Los dos del mismo equipo Los dos del Madrid Sí, exactamente Los dos vienen muy bien Pero me atrevería a decir Híjole Es que mira Está complicada esta situación Porque siento que Bellingham Entró al Madrid Y entró muy, muy top Pero conforme fueron avanzando Las eliminatorias Por ejemplo En la Champions Partidos finales Como que se fue relajando ¿No? No es que hiciera mal su trabajo Se iba relajando Bellingham Y en cambio Valverde Creo que Estuvo en el mismo nivel siempre Y en ciertos momentos Como con el City Se aventó un golazo Para ayudar bastante Al Real Madrid Creo que de momentos Tenía buenos chispazos Valverde Pero obvio También los chispazos De Bellingham Son muy buenos Entonces Yo la veo súper pareja Súper, súper pareja No sé qué hacer aquí Sí, o sea Ni escoger a uno O sea Los dos son muy buenos No hay ni cómo decir Sabes qué Tú estás descartado No manches O sea Cómo vas a descartar A Valverde O a Bellingham En este caso Que juegan No en la misma posición Porque juegan juntos Afortunadamente Pero sí ahí Uno se apoya de otro Como tal Entonces aquí ya Es la batalla Épica La cual Vamos a elegir A uno Ay, ay, ay Es que el pajarito También Qué buenos golazos El que recordaste De la chispaz Y es muy veloz Muy veloz Tiene buen pase Y todo Mucha visión Sí, sí, sí Pero Bellingham También su técnica No, es que Bellingham Bellingham Ahorita anda En su prime ¿No? Como tal O sea Y también Fíjate que Hablando de selecciones Últimamente Inglaterra Han dado medio Medio flojo Los partidos que ya han estado O sea No se ha destacado Al menos Bellingham Que digan No inventes Metió Te voy a interrumpir Pero en este caso O sea Han dado flojo Pero ¿Quién ha hecho El gol? Bellingham El primer partido Creo que quedaron 1-0 Flojísimo el partido No hizo nada La selección de Inglaterra Pero metió El gol Bellingham Lo destacable Fue el gol Lo destacable El detalle aquí Es que Uruguay con Valverde O sea También no ha tenido Muchos partidos Como para Como Para decir Exactamente Para decir Sabes que Esta se la lleva Valverde ¿No? O sea Los dos equipos Andan ahí Relax Como tal Pero Pues con toda la experiencia Que han tenido Y lo que yo he visto Por un pelín Así O sea Nada Se la lleva Bellingham Creo O sea Para mí Los dos Pero si hay que elegir A uno Creo que Exacto como dices Por un pelito Bellingham Totalmente Así que Ay 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 Valverde No te queremos dejar fuera Pero Así es esto De De competir En esta posición En este caso Del once ideal De Copa América Contra la Euro Pero así creo que Me la voy a llevar En la siguiente Y también por un pelín Creo En mi caso Messi Contra Toni Kroos Yo creo que Que aquí todos van a decir No pues obvio Messi Pero tengan en cuenta Que por ejemplo El último año Estamos hablando De cosas recientes También O sea El último año De Kroos Fue magnífico Se está retirando En lo más alto Acá de ganar Una Champions League Regresó con Alemania Y lo está haciendo Muy bien Y en cambio Messi pues ha tenido Un año No malo Pero tranquilo Un año tranquilo Exactamente Pero Sí totalmente Pero Pero también Como lo mencioné Con Carvajal Y con Oblak Si tienes a Messi No lo puedes banquear No lo puedes banquear Por nada Exactamente Tendrás a Kroos Pero Messi Messi es Messi Messi es Messi Exactamente Sí o sea Si hablamos Como tú dices Desde los últimos años Hablando así O sea De que Tantos juegos Tantos partidos Tantos goles Sí se la lleva Kroos Pero por experiencia Y por todo lo que ha hecho A lo largo de su carrera No pues o sea Messi es una brutalidad Se la lleva Caminando como tal ¿No? Por encima de Kroos Pero por Kroos O sea No por esto Es un mal jugador Para nada O sea Igual es difícil Es difícil Es difícil Es muy complicado Pero sí En ese caso Por fin Messi Nos salvaste De la alienación De la Copa América Pues bueno Se queda Messi Ya lo noté Creo que estamos De acuerdo ¿No? Sí totalmente Y ya por último Creo que todos van a estar De acuerdo Está todo Sí Sí Messi Messi Y ya por último Enzo contra Kevin De Bruyne Creo que aquí también Este Mis amigos argentinos No me dejarán mentir Creo que tiene Más experiencia Y mejor toque Para ese tipo de posición Que Vin De Bruyne Así de fácil la pongo Totalmente Totalmente Enzo juega muy bien Es un crack Pero para este tipo Pero para este tipo de situaciones Vuelvo a lo mismo Este No puedes tener en la banca De Bruyne Tal vez sí puedes tener en la banca Enzo Para ahí un Ya te cansaste Kevin Entra Enzo Y buen nivel ¿No? Pero de titular Tiene que estar De Bruyne Sí o sí Es un super crack Lo he hecho de maravilla En el City Este Ha respondido en los momentos Más complicados Cuando Cuando le tocan al City Entonces No lo podría dejar en la banca Así de fácil Mira yo opino que ahorita La carrera de Enzo Apenas como que va Despegando En mi Bueno o sea Por lo que yo veo Ahorita está jugando en el Chelsea Creo por lo de la De que ganó La Copa del Mundo Entonces de ahí ya Pues o sea Anda Anda despegando Pero pues en lo que este cuate Iba despegando Ya De Bruyne Ya estaba O sea Él ya iba de regreso Como tal O sea ya estaba En su prime Ahorita creo que le ha aflojado Un poquito De Bruyne Por la lesión que tuvo Pero pues ahorita Ya anda regresando Con todo Y como tú dices O sea no podemos dejar Afuera Esos pases increíbles Que avienta Este crack ¿No? ¿Concordamos en que se queda O qué? Totalmente Tú feliz, contento Pero De Bruyne Estás dentro de De la alineación Oye güey Llevo dos apenas güey Nada más Yo llevo lateral, izquierdo Y Messi nada más A ver si me repongo ahorita Y continuamos Con la sección De delanteros Cracks Y te parece iniciar Con Rodrigo Y Mbappé ¿Cómo ves? Perfecto Perfecto ¿Cómo ves ahí? ¿Cómo ves? Ambos jugadores Del Real Madrid Ya Podría decirse Así es Así es Yo creo que Un poco parecido A varios enfrentamientos Que tuvimos anteriormente Entre jugadores Que uno está en un buen momento Como lo veo Rodrigo Que ha ganado todo Con el Real Madrid Y Mbappé Pues la clásica historia Que ya conocemos Con el PSG Que me lo han aprisionado Durante bastante tiempo Y nomás No despegan ¿No? O sea Se mantiene ahí O sea Como tú dices Como Messi Que juega en Inter de Miami Está relajado Mbappé Mbappé también está relajado Cargando a todo el equipo Por la espalda Pero bien O sea Como tú dices Ahorita Si habláramos En la actualidad Yo llevaría a Rodrigo A este once ideal Pero por trayectoria Híjole Mbappé Es uno de los mejores ¿No? Delanteros Yo estoy muy contento Con Rodrigo Creo que es un excelente jugador Lo hace muy bien Joven Y aparte Con buena mentalidad Pero Mbappé Es Mbappé Mbappé Es Mbappé Papá Entonces Creo que su velocidad Su skill Igual la experiencia De que Ya estuvo en dos finales Del mundo Una la ganó Ya es campeón del mundo Tan corta edad Tiene una experiencia brutal Y aparte Se le enfrentó A la Argentina De Messi Campeona Se le enfrentó Con todo Fue el único Que le hizo frente Anotó golazos Al Dibu Creo que es de respetarse ¿No? ¿No lo crees? Exactamente No, no, no Sí Y aparte tenía 22 23 años O sea A esa edad Uno apenas está Consiguiendo la chamba Para añadir años A la experiencia Güey Y este güey Ya con dos copas Del mundo encima No, es un Un monstruo Exactamente Entonces Mbappé Va para el once ideal ¿No? Se queda Otro europeo Otro europeo a la lista Me gusta Me gusta este video Me gusta este video Vamos con el que sigue Que es Vamos con el que sigue Vinicius Vinicius Veteando Haciendo Haciendo al Real Madrid Campeón Con ese gol también De la Champions League Que metió No hay duda No hay duda Foden Fiel candidato Fiel candidato Al Balón de Oro ¿A poco no? Concuerdo 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 Y fiel candidato Al Balón de Oro Y ganándolo Así se lo digo Guarda este video Guarda este clip Porque de verdad Es la temporada Y la época De Vinicius Jr El brasileño Creo que Es como Cuando se lo ganó Benzema Que fue Su año Su momento Lo aprovechó No tiene rival Creo que Vinicius Más que merecido Ese Balón de Oro Y Phil Foden Sin duda También es un crack Me encanta Su drible Es muy habilidoso El golazo Que le metió Al Real Madrid Me dolió muchísimo Pero me encantó O sea Amor y odio Porque fue espectacular Pero me dolió Sí, sí, sí Concuerdo Es un crack En la cancha Pero teniendo Al Balón de Oro Enfrente de ti Tienes que Tienes que darle chance Sí, no hay batalla Contra él La verdad Entonces Creo que se la lleva Vinicius ¿No? Vinicius Sin duda alguna Y muy bien El momento Que todos hemos estado esperando El último jugador El último de todos Que en este caso Sería Como que el nueve ¿No? Por así decirlo El nueve Exactamente El delantero central La centro Exacto Que es Julián Álvarez La araña Me parece que así le dicen Exactamente Contra Cristiano Ronaldo ¿Qué procede aquí? ¿Qué se hace en estos casos? Ahí podríamos subir a Messi Con la posición de Julián Y Julián va para atrás No, no, no Pues O sea No, no, no Esto Esto es trampa Ahí le metiste un hack Ni cómo discutir eso O sea O sea Ni por trayectoria Ni Por actualidad Porque como Muchos han de decir No, sabes Que Cristiano juega En Arabia Este Ahorita Allá no hay rivales Lo que digan Pero es Uno de los máximos goleadores En esa liga ¿No Capi? Si Juega en Arabia Un año tranquilo Pero Para él no es tranquilo Él dijo Tengo que ser Un máximo goleador Del mundo Y lo logró Está cañoncísimo Este Igual O sea Es un líder nato Aquí por ejemplo Creo que No puedes desperdiciar Todo La experiencia El conocimiento El talento Que tiene Cristiano Ronaldo Por más que tengas A un joven Como Julián Creo que Cristiano Tiene que estar Sí o sí De titular Tiene que estar En este once ideal Porque sabes Que Cristiano Te hace mínimo Un gol En el partido Mínimo Entonces Yo voto por Cristiano Siu Así de fácil Yo también voto Por Cristiano La verdad Entonces Este Pues ya tenemos Delanteros Mbappé Sería Vinicius Vinicius Y Cristiano Y Cristiano Así de Es más Esta delantera Se parece A la que tiene El Real Madrid Se parece Nada más falta Amy Cristiano Que regrese Ya está Un pampín Ganamos a todos Ya con eso Bueno Pues todo el equipo De Real Madrid Se armó Si hubiésemos Este Por ejemplo Hubiéramos cambiado A Valverde Bueno ya ves Que fue Bellingham Valverde Que hubiéramos Hecho el switch Ahí Y ya sería De Bruyne Por Valverde Sacamos a De Bruyne Metemos a Valverde Y todo el Real Madrid Ya está Messi Evitando a Messi No 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 Messi no sé Está tranquilo En el Inter Miami Ganando Los dolarucos Oye también Aquí Aquí Courtois Creo que Para el de Europa También no hubiera estado Nada mal Pero es que bueno Oblak es Oblak Pero Courtois Oblak es Oblak Sí no Ni cómo Tampoco discutir eso También También anda And on fire Ahí para el siguiente video Ahí te consideramos crack Muy bien Entonces ya tenemos Al once ideal Ahí te va Te lo voy a mencionar vecino Portero Oblak Nada más y nada menos Que el buen Oblak Creo que estamos de acuerdo Los defensas Davies Rudiger Van Dijk Y Carvajal Nada mal Nada mal Vamos con los medios Y toca Bellingham Messi Y De Bruyne Súper Súper bien Ahí Súper Súper bien Delanteros Mbappé Vinicius Y en el centro Cristiano Ronaldo Wow 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 Este once De brutalidad De cracks O sea Imagínate que se hiciera Un equipo real Obvio Comprándole a los árabes Con esta alineación No una locura Solo los árabes Pueden lograr este tipo De locuras Un equipo FIFA Ahí está la alineación Creado por Por los fans Creo que Creo que está muy 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 bueno Que los jeques Nos den una comisión Si llegan a comprar Este once ideal No Aquí está nuestra idea Y Y que también Pues cracks Comenten Comenten aquí abajito Si concuerdan Con nosotros A quien sacan A quien meten O quien más Debería de haber estado Al menos en estas listas En estas menciones Así es que ellos También pueden hacer Su once ideal O Si están de acuerdo Con el nuestro Pues que le den Muchos likes A este video No crack Muchos likes Muchos likes Y también Este Como ves vecino A ver si un día Armamos uno Como el once ideal De la liga De la premier De la serie A Cosas así Hacemos enfrentamientos O hasta en Este En otros equipos O sea Estaría buenísimo Como ves Eso estaría de locura Así que cracks Solo ustedes Pueden hacer esto Apoyen mucho Este tipo de contenidos Cracks Hasta aquí el video Del día de hoy No vecino Como ves Así es Hasta aquí ya terminamos Todo triste De verdad América Latina Nada más Bueno Copa América Nada más se llevó Tres jugadores Yo les dije Yo les dije Literal La euro Trae más power Literal Te estoy prestando Tres jugadores Para tu equipo Wey Nada más Algo relax En este caso O sea El principal Messi O sea Es una ayudota Ese vale por once Wey Ese es más caro Ese vale por once Bueno cracks Nos estamos viendo En la próxima Bye 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 ¡Suscríbete!